El hijo mayor de Pepe Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán debido a las últimas noticias que han golpeado de cerca su vida, desde muertes hasta el rompimiento con su pareja. José Emiliano Aguilar, el hijo más grande de Pepe Aguilar, tiene 26 años, y a diferencia de sus hermanos, Aneliza Aguilar, Aguilar y Angela Aguilar, no ha mostrado interés por participar dentro del mundo de la música. Lo único que sabe del hijo mayor de Pepe es que vive en Estados Unidos y que está apartado de los gustos de la dinastía Aguilar, incluso, ha hecho público su gusto por el dibujo y los tatuajes. Su reputación quedó manchada después del escándalo que protagonizó en 2017, cuando fue arrestado en Estados Unidos, después de que lo descubrieron pasando a cuatro indocumentados al país vecino. Por lo anterior, tuvo que pagar 15.000 de dólares al gobierno estadounidense para quedar en libertad. Ahora su vida vuelve a estar en la mira debido a la filtración de una imagen donde aparece su exnovia abrazada felizmente de otro hombre, lo cual hizo sospechar que ese es el motivo que afecta a la vida del hijo del cantante, pues en sus últimas publicaciones se muestra con bajo semblante. La imagen fue compartida en la cuenta de Instagram de Nelsi Carrillo y en ella se puede leer el siguiente texto. La joven, quien fuera novia del hijo del cantante Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, Perla Camacho ya rehace su vida con este joven. La joven estudiante y publicista hace un año se vio envuelta en el escándalo al ser acusada, junto con Emiliano de tráfico de humanos, cuando cruzaban la frontera de México, Tijuana, y Estados Unidos. Ella quedó absuelta de los cargos porque se comprobó que ella no tuvo nada que ver en ese asunto. Aunque se comprobó su inocencia, ella perdió su visa de turista. Perla estuvo lejos de Emiliano durante su proceso legal, debido a que tuvo problemas con su visa, lo cual los obligó a mantener una relación a larga distancia. Se intuye que la pareja terminó, pues ninguno de los dos comparte imágenes juntos, ni siquiera se tienen como amigos en redes sociales. Con información de Mundo Hispánico y el Siglo Torreón anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.